Deja que detenga el correr del tiempo y la espera del reloj Tu serás Julieta, yo seré Romeo, sentinela en tu balcón Y es la realidad como una pared, tú ves que a mis sueños a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Nubes de colores en el firmamento y caballos en el mar Déjame esta noche que te inventes sueños y en mis brazos vibrarás Y es la realidad como una pared, tú ves que a mis sueños a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Sueño negra con la simbólica popular de balón Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar que la vida es sueño si se sabe amar Música 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 Música